Gonzalo Cañete desde ATFX Connect. Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estáis? Bueno, en primer lugar, ¿cómo están cotizando? ¿Cómo estás viendo? ¿Con qué sensaciones estás viendo la primera cotización del día de hoy de los índices americanos? Subidas, aunque muy ligeras, generalmente en todos los índices. Hemos visto al Nasdaq empezar en negativo, pero rápidamente se ha puesto en positivo. ¿Cómo lo estás viendo? Porque han salido datos que tampoco parecen ser muy halagüeños, muy positivos, respecto a la economía estadounidense. Enseguida los comentamos en detalle, el IPP, las ventas minoristas, pero antes, índices. ¿Qué te parece el movimiento? Bueno, fíjate, empezaba mirando más que los índices. Es espectacular el movimiento que han tenido los índices, pero es que llevamos arrastrando ya dos meses y medio de una subida increíble que ha tenido el mercado, a excepción de algún periodo correctivo breve. Por ejemplo, hace dos datos de inflación, cuando salió un poco más elevada de lo esperado, vimos que el mercado corregía un miércoles. En cambio, en este caso hemos visto que prácticamente no ha inmutado a las bolsas ese repunte ligero de la inflación de Estados Unidos y, por lo tanto, es espectacular lo que están haciendo los mercados. Uno de los cuestiones que indicamos en el cierre de Wall Street la semana pasada, aquí en Negocio STV, precisamente fue que vigilasen el movimiento que está manteniendo también como indicador de esos tipos de interés que están esperándose y que no terminan de llegar, pero que llevamos desde diciembre con la promesa de que se van a recortar tipos y que metería un boost, ya lo ha hecho por descontado en las bolsas estadounidenses, es el indicador de los bonos, el rendimiento de los bonos. Pero los índices, por lo que estábamos diciendo, igual, muy fuerte. El Standard & Poor's lo tenemos directamente por encima de los 5.200 puntos. Es espectacular el desarrollo que han tenido. Nasdaq superando los 18.000, por lo tanto, normal que lateralice, que haga pausas y demás, porque yo creo que es una barrera increíble. Y el único que podemos ver, que simplemente nos muestra un desarrollo más rezagado, sobre todo, quizá más precavido, mucho más precavido, es el Russell 2000, pero porque básicamente el Russell 2000 está compuesto por Small y Middle Caps, compañías de menor tamaño, no por las All Stars y, por lo tanto, las que mejor reflejan las situaciones microeconómicas de Estados Unidos, los informes que presentaba la Reseda Federal hace pocos días sobre las dificultades crediticias que tenía la pequeña y mediana empresa en Estados Unidos. Este tipo de cuestiones, que no se ven y que no estamos acostumbrados a analizar, quedan mucho más reflejadas en Russell o en Wileser o otros selectivos, otros índices, que incluyen miles de compañías mucho más pequeñas, que son, insisto, las que buscan financiación vía salida bursátil, pero que tienen muchas más dificultades reales y no son las All Starts de las que solemos hablar siempre, claro. Gonzalo, hoy se han conocido algunos datos macroeconómicos en Estados Unidos, por ejemplo, las ventas minoristas. Sabemos que este es un dato adelantado de cómo está funcionando el consumo en Estados Unidos, que es uno de los grandes motores económicos, y seguimos viendo crecimiento en el último mes, pero bastante inferior a lo que se esperaba, 0,6% de crecimiento. ¿Qué te sugiere este dato de ventas minoristas? Yo creo que es positivo. Yo creo que es positivo sencillamente porque, pese a que SEGA, peor de lo esperado, no hay que olvidar que recupera con respecto al dato anterior, y que sigue mostrando que existe consumo y fuerza de consumo, y por lo tanto hay una cuestión que hemos analizado. Las vías de inflación suelen tener en cuenta este tipo de variables, incluso las PPI que habéis comentado al inicio. Son cuestiones que nos reflejan más bien cuál es la intención o la disponibilidad de crédito que tiene el ciudadano medio, y por lo tanto son lo que nos muestra realmente la fortaleza microeconómica de Estados Unidos. En este caso, que tengamos unas ventas minoristas que siguen siendo positivas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en casos como Europa tienen datos macroeconómicos mucho más débiles, nos sigue indicando que evidentemente lo que tira sigue siendo la economía estadounidense por encima de la economía china y por encima de la economía europea. La china porque se habilita, la europea porque está en recesión, y la estadounidense porque, insisto, ventas minoristas 0,6% frente a 0,8% esperado, pero mejorando el menos 1,1% del periodo anterior presentado, y por lo tanto nos indica que hay resistencia, hay fuerza laboral, que es lo que hemos comentado también en otras ocasiones. Entonces, la cuota de inflación, que es lo que hace a la Reserva Federal temer por un recorte de tipos prematuro, esa cuota de inflación se concentra en el sector servicios, el sector servicios es básicamente ocio, hostelería, y con alto consumo en mano de obra, es decir, en empleo, y por lo tanto, mientras el mercado laboral estadounidense no tenga un aumento del paro considerable, y hablo de unas cifras que estén por encima del 4% de adelante, nos indica evidentemente que la situación sigue siendo fuerte en Estados Unidos, y por lo tanto, les da dudas a la Reserva Federal a la hora de tomar la decisión de cortar esos tipos de interés, quizá de forma tan prematura, y lo han manifestado en multitud de ocasiones, no es simplemente porque especulemos con ellos, sino porque cuando confiesan a reañadientes, nos dicen, Waller y otros tantos, que ese es el temor que tienen ellos en esta cuestión. O sea, que yo creo que esto básicamente refleja realmente la situación de la economía estadounidense. Y pese a todo, vemos que la renta variable en Estados Unidos aguanta y sigue subiendo por el momento. Gonzalo, también hemos conocido el dato de inflación mayorista, el IPP, que se ha disparado hasta el 1,6%, estos cinco veces más de lo esperado. ¿Qué nos dice también este dato? Bueno, sería, por decirlo así, una composición previa al dato de inflación y el que se utiliza para analizar el PCE. Es decir, que si este dato sigue siendo fuerte y sigue impulsando al alza, que es ligeramente más fuerte de lo esperado, lo que vemos es que, bueno, pues anualizada al 2% frente al 1,9%, mensualizada al 0,3% frente al 0,2% y están prácticamente en línea con las anteriores. El dato nos muestra que sigue habiendo fuerza en la inflación subyacente, que va a seguir habiendo fuerza a la hora de medir el PCE y que, por lo tanto, esa tasa de inflación preferible por la Reserva Federal tiene altas posibilidades de que, primero, no se reduzca y, sencillamente, puede que simplemente se mantenga lateralizando, que, de hecho, es como tenemos ahora mismo los gráficos. Cuando miramos la tasa de inflación generalizada de Estados Unidos, podemos ver que lleva lateralizando desde junio de 2023. Es decir, que vimos una corrección clara de la inflación de entonces, pero desde entonces se ha ido quedando lateralizada y, por lo tanto, es una de las cuestiones más que asusta a la Reserva Federal a la hora de tomar la decisión de recorte de tipos. En el reporte que publicó cada mañana en redes sociales, el lunes mismo mencionábamos a más de un analista, peso pesado de Estados Unidos, que empezaba a especular con la idea de que ni siquiera haya recorte de tipos este año, lo cual sería un golpe para las bolsas porque han descontado ya. Es una subida súper alcista ya hace meses porque se ha prometido ese recorte de tipos y, si no se produce, evidentemente puede dar una vuelta a las bolsas, claro. Gonzalo, hoy también hay una cosa interesante que me parece curioso de comentar y es que desde S&P Global están asegurando que los impagos corporativos ya han alcanzado el nivel más alto desde la crisis financiera global. ¿Esto qué nos dicen también de la salud que tiene el sector empresarial en Estados Unidos? Pues básicamente lo que nos muestra es otra prueba más, otra evidencia más de que existe una economía que se mantiene. Lo vemos en la vía monetaria, que es el estímulo monetario por parte de bancos. Entonces hemos visto que el sector corporativo se mantenía a base de estímulo monetario. No hay que olvidar que las CUEs del pasado participaban también en la compra de activos corporativos de las grandes compañías. Y en este caso probablemente lo que vamos a ver es que desde la pandemia básicamente lo que se ha vivido es una expansión fiscal brutal que ni siquiera ha terminado ahora, en la que igual se zombifica, pero en vez de por vía monetaria se hace por vía fiscal. Es decir, que probablemente todo este tipo de compañías sobrevivan a base de algún tipo de subsidio de ayuda que se haga. A men de que ya entonces durante la pandemia se provocó un shock en la oferta precisamente porque se les obligó a cerrar los negocios de las pequeñas y medianas compañías. Por lo tanto, insisto, lo que podemos ver es que si el mantenimiento del ritmo de la economía estadounidense se debe a una buena productividad y a una economía sana a nivel interno y microeconómico, o se debe más bien a una expansión fiscal que no se ha visto nunca desde la pandemia. Una expansión fiscal a nivel récord. Incluso hemos escuchado que Biden prometía hace poco que no iba a esperar ni siquiera a los estímulos de la Reserva Federal o al recorte de tipos, sino que empezaría a emitir también nuevos subsidios de 400 dólares mensuales, si no me equivoco, a las rentas. Por lo tanto, vuelven a comprar votos con la expansión fiscal. Así que para mí, Marta, esto es lo que refleja realmente. Las dificultades crediticias que tengan las pequeñas compañías en Estados Unidos se van a ver apoyadas por estímulo fiscal, por sacar la chequera, porque como dijo Alan Griezmann, al final del día son lo mismo. Pueden emitir tanta deuda como quieran, pueden financiar todo lo que deseen, porque si no tuviesen dinero para poder pagar lo que deben, siempre pueden imprimir más dinero. Y esto lo dijo Alan Griezmann en ABC News hace ya años. Siempre les queda la posibilidad de imprimir nuevo dinero para pagar las deudas que tengan a futuro. Pues Gonzalo Cañete, desde ATFX Connect, como siempre es un placer contar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, Marta. Un placer. Bueno, y nosotros...